Muy buenas gente, que tal como estais y estamos aquí en un nuevo video más para el canal y hoy os dejo una partida con caramelo ¿Por qué grito? No entiendo por qué grito, sinceramente Hoy os dejo una partida con caramelo Con el operador más molesto de los 6 o 1 de ellos porque hay bastante la verdad De hecho si veo que os mola este video Haré alguno que otro con un título y relacionado, algo así tipo Los operadores más molestos de los 6, algo así No sé, que me mole Lo he dicho, un video con caramelo que la verdad es que pues ya lo entaba No, ya lo entaba no, tenía ganas de grabar Se ha puesto en directo esta tarde, me he metido Ya ha salido una partida bastante guapa con este operador que llevaba meses y meses de utilizar Así que lo he dicho, un like, suscripción, sorteo, abajo en la descripción Que me habéis dicho que si para PS4 vale, vale para todas las plataformas chavales Si estamos sorteando un battle pass totalmente gratis Si no estás participando, participa ya porque se acabará en 10 días o así Así que lo he dicho, un placer, disfrutar del video y nos vemos en el próximo Adiós Es que me lo enseñaron por una canción, ahora la canto, vale Hay una aquí Ah no, es mi puto láser Vamos para arriba, te tiro llamada Pasamos tres, que ahora me lo has visto Cuánta que me he quitado mis restos, pichido Desde arriba, eh Tienen cajón, vale Píllame tu pasillo Aguanta, amigo Tiro otra llamada, pues ha mencionado, ha mencionado, ha mencionado ¿Este? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, me mata, tío Muy bien, hombre, muy bien ¡Me cargo! ¡Ese se la lleva! ¡JESUS! ¡Ese se la lleva! ¡Ya es, tío! Pues se complica ¡Go! ¡Push, push! ¡Push, rollo, güey! ¡Está en secreta, vale! ¡Lo veo! ¡Madre mía, la doca, eh! ¡Tío, es que no! Lleva mil años si utiliza a este personaje ¿La boca? ¡Malísima, tío! ¡Sí, sí! Es buen personaje Buen personaje, no lo has coge en tu vida Buen personaje Buen personaje para tocar los huevos ¿Es cierto? Ya, ya Es que tal cual, eh, joder ¡Sí, sí, sí! Ahora cogerlo ni de coña ¡Hostia! A ver si... Que le hemos acordado Ni que podías correr con él ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A más pequeños, más felices! ¡Hostia! Cuando te pegas puñetazo En la guardería Con tus amigos A ver Tienes una escuda arriba Al subir las escaleras Que está el smog Te lo puedes comer, ¿vale? Vale Y tengo llamada a cuelga En las escaleras Tienes... Bueno, en el pasillo Muerto, muerto, creo No, no Muerto en eso Una trampita, vale Está pirao Aguanto que tengo humo Melo Aguanta Está pira, está pirao Vale, perfecto ¡Vamos! A ver si me he comido la trampa ¡Ojito! Vale, perfecto Están entrando, Melo ¡Tira, tira! ¡Coming, coming! ¡Tienes cuatro plas de luz! Macho, mira que hay Bueno, nada Ese va a estar Con el truco Con el truco Con el truco Con el truco Impresionante, eh Me gusta que las partidas Sean así Rapiditas, sencillas Con personajes Que no utilizo En mi vida ¡Eh! Atrás ¿Dónde, dónde? Venga La cadente de esto Es la hostia En verdad, eh Joder Toma ¡No voy a tú! ¡Veas yo ahí! ¡Buenísimo que soy! ¡Madre mía! ¡Qué bueno que soy! Que dámelo ¡Felicítame, por favor! ¡Soy Jesucristo! ¡Sí, sí, sí! ¡Te acaba de bata! ¡Ay! ¡Toma, te quito! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Eso! ¡Frager! ¡Hombre! Pues obviamente es frager Como todo Si tiene un puto escudo delante A ver No, eso se suele poner Cuando es un duelo Esa me cero Cuando es Pues una muerte Y ahí está en el duelo ¡Mala suerte, tío! Yo qué sé No sé, no sé Me quedé poco ahí Digo, hecho yo Y solo tiene, que lo pego, ¿sabes? ¡Hacemos falta por master, Pablo! ¡Tengo primero, si quieres! Bueno Bueno, a ver Y... Espérate que tengo que Arronar por semana Aquí... Vale, tengo gente por aquí abajo No puedo ir contigo ¡Venga, respeto! ¡Hasta luego, mijo! ¡Hasta luego! ¡Grande, daga, Jaime! ¡Parece tres mesazos grande! ¡Sorri, Pablo, ya dime! Se han puesto melusi, tío Putos cerdos Vale, aunque yo creo que se va Ah, bueno Tú quieres entrar por master, dices Ya, ya, te master, Pablo Ah, perfecto Aguanta, aguanta Que hay llamada Vodafone Vodafone llamando Vale, vale Por culo Dale, dale Tiene otra llamada de Vodafone Hay gente abajo La A's tiene a uno Tuve con la A's Inversionante, eh Toma, toma, toma Se lo ha explicado, eh Sí, pero me lo he explicado Me la ha quitado, evidentemente Eh, pero esas palabras no, en Twitch No, por favor No, hombre, no Esas palabras son ilegales ¿Es en Twitch? ¿Cómo? Ah, come on What the fuck, bro What the fuck, bro What the fuck, bro Ah, yeah So funny, yeah, yeah You're a bunch of So stupid Ah, yeah Tú, que no me revolotes a lo que eres Y no es mal Que, que no me lo revolotes Pero que, que Escúchame Ya lo revolotea Que ahora me lo meto en la hostia Que hay que tratarlo como animales Si no, se revolotea Tío, escúchame Lo muteo otra vez Claro, es que si Hay que tratarlo como animales Hay que siempre decirle que lo hacen bien Porque si no Se convierten En chicos malos ¿Sabes? Se convierten En seres humanos ¿Sabes? Literal, se han empezado Metí conmigo Diciendo Eh, pero si tú eres el último Y digo Pero, ¿qué coño he dicho yo ahora, tío? Tal cual, eh ¿Cómo? Otra vez No, man, come on No, yeah Really? Spanish, Spanish, man Come on Te van a matar Te van a matar ¿Really? Spanish, man On Rainbow Six ¿Qué es esto? Qué tonto eres Spain? What the fuck Come on, actual English Come on, please Tu cara loca Ya, tío Aparte de que no sabes hablar inglés Es que Tío ¡Lo has devoluteado, tío! Learn English Come on, yeah Come on Yeah Invediliano Los atacantes Ya, ya, ok No sé qué Estoy solucionando Si como el amigo este Mete cizaña Yeah, yeah, yeah He can't see you Yeah, yeah Where are you? Ah, I don't see you, man What the fuck Yeah, yeah, yeah Record reward, yeah Tú, te voy a mutear el caramelo, tío En el puto juego de brillar Es que Eres un normal, ¿verdad? Tío, no mates, tío Para, para, en serio Para No te voy a matar, Pablo No, yo sé que a mí no me vas a matar Pero yo iba a alquiri No, díselo Pero en inglés, ¿vale? Que son En fin Parece que somos mexicanos No podemos hablar castellano Español Mexicano Oh, ok, ok Oh, fuck ¡Hasta la intervención! What the fuck ¡Vale, se me ha complicado, tío! Si es que... Buena, buena, buena ¡De vacaciones! ¡Guau, se fue buenísimo, tú! ¿Cómo ir a por ellos? ¡Mata a algo! ¡Mata a algo! Toma, guantazo Van a ir a por él Master, master, muerto El último fuera Venga, nice Concha tu madre Ah, le dicen la coña Te mata, te mata Me dice, no, que no Me chufa con la pistola y no te entiendes Vale, tengo el Se va por atrás ¿Y ahí el rey? No Vas a morir por cipao, quédate con lo que te digo ¿Tú muertes a Marcelo, Pablo? ¿Cómo? ¿Marcelo lo conoces? Sí ¿Alma, alma? No, Marcelo ¡Eh, paseo, paseo, paseo! ¡Madre mía, qué malo! ¡Hostia! ¡Youtuber! Pablo, que si conoces a Marcelo Que te cae la boca, tío No vayas A ver, ¿nosotros conoces a Marcelo? ¿Te apuntas? Tío, eres muy tonto Te va, te va, te va ¡Buena! ¡Buena! ¡Let's go! Nice, Caramelo Nice Venga, va Ahora métete con lo que tú quieras Venga ¡Líate! ¿Qué eres tú? ¡Líate! ¡Oppressor! ¡Oppressor! ¡Ah! No sé qué es para escribirlo ¡Y qué es lo primero! ¡Madre mía! ¡Qué juego más fácil! ¡Adiós, amigos! ¡Un placer!